¡Suscríbete al canal! Te aparecen como sus monstruos Que tienes que ir matando ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo reparte el ataque trambólico este que va para abajo! ¡Ahí va! ¡China, dragón! ¡Trégame la dragón verde! ¡Ven a casa! Y bueno, estos niveles pues te pueden dar tesoros extras y tal ¡Vamos, dragón! ¡Ven aquí que cobras! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Requisa fresca! ¡Un esqueletor! ¡Pak! ¡Ahí va! ¡Pak! ¡A casa, esqueletor! ¡Y tú también, padre de esqueletor! Y bueno Pues ya está, ya nos hemos pasado a las mierdecillas este Bueno, qué deciros A ver, los mapas estos que salen en color rojo Son difíciles Te dan bastantes premios Pero por ahora no podemos porque nos faltan habilidades Así que vamos a por el rey lich este El caballero espectro Bueno, típico, ¿no? Muy tétrico el nivel Es el caballero espectro Su nombre lo dice todo Y bueno, a ver qué se cueza aquí En el cementerio ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Plantas! ¡Para! ¡Saca la planta! ¿Qué es eso? ¡El sapo te gusta! ¡Adiós, sapo te gusta! Viviste demasiado Moriste como un sapo Vamos, ya está Sapo te gusta Otro que cae A casa Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué coño? Jodidos fantasmas ¿Por qué no tengo aquí una pistola? De protrones De potrones iba a decir De protrones, hostia Hay que llamar a los Ghostbusters Vamos, ya Venga, chavales Perfecto Nos hemos pasado en la primera parte Que sí, que sí Hay una bomba Otra bomba Estaba claro No pasa ni media Necesito al Esgeletor Ven, Esgeletor Ven, Esgeletor Esgeletor, ven Necesito tu apoyo Ven aquí, hijo mío Pero bueno Este Esgeletor es un Norman Ahí está Madre mía Qué prueba ha quedado El rebote en la cabeza de Esgeletor Y es Salto para arriba y me lo llevo Ahí va, Esgeletor La familia entera Falta el abuelo Vale, ya está, chavales Inemos para adelante Bueno, como veis La cosa va bien Vamos, STP Un Esgeletor aquí Que hace falta Para llegar a la escalera Coño, ¿qué es esto? Tengo que subir Pero no sé si con esto vale Vale, perfecto No Vale, Retro Ahí está Bueno Que me la lían, parda Ya está, chavales Nos vamos Rápidamente y trambólico Que si no la lían Esgeletor, ven A casa Pobre Esgeletor Una vez que le arrancan la cabeza Ya no ven al pobre Venga Más potis de maná Uy, vamos jodidos de vida Uf Nos queda poca vida Ostras El padre de Esgeletor Que coño El tatarabuelo Vale, vamos a hacer el viejo truquillo De quedarnos encima Madre mía Se pone beligerante El tatarabuelo Vamos Vamos Que encobras Ahí está Hacking cobrado Nada es imposible Para un caballero Con una pala Y nos vamos En la cara de Esgeletor Bueno Zapote el Gustaf Ven, salta Ahí está Gustaf Como debe de ser Y a ti tu millo Gustaf Venga Va bien la cosa Chavales Esto tiene truco Ahí va Perfecto Hay un zapote Gustaf Que nos la puede liar aquí Pero vamos a llegar Todo por otra Amóricamente Ahí va Ahí está Vaya por Dios Nos ha agredido Bueno Insisto El periodo de oscuridad Ha llegado Zapote Hay otro zapote por aquí No veo una mierda Ahora Voy por el zapote Adiós fantasma Vaya, vaya Hay muchas cosas secretas Como veis Ya lo dije en el primer capítulo Que esto está lleno de cosas secretas Es lo que hay Es lo que me mola de este juego Que tienes que ir buscando por ahí Vamos a matar al Ay, guau Ven, Esqueletor Bueno, un fantasma Vale, Cazper Ven aquí Cazper No seas mofas Uy, esto no me mola nada Nunca me ha gustado esto en un plataforma Que te tapen y no vean nada Dios, la familia Esqueletor Bim, pam, bim, pam, pam A tomar por culo Ahí va la bomba Anda, unas escaleras secretas Chavales Bajemos a ver que se cuece por aquí Esa agua me mata, yo creo No lo sé Pero soy topro Y pasamos Venga A ver que se cuece en el cofre Por lo típico, chavales Ya habéis visto que casi todos los cofres Ahí va el Esqueletor Y le mata Uy, iba a decir Le mata su propia cabeza Pero salió mal Pues nada Vamos pa'lante Necesito pasta Porque me quiero subir más la vida Porque es lo que más renta, la verdad Subirte la vida Date cuenta Daros cuenta, chavales Que Cuanto más puntos de vida Más aguantamos Es lo que hay Hostia, ¿y esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues esto va a ser difícil No podemos llegar ¿Cómo lo hago? No se puede, chavales Todavía Nos vamos pa'l izquierda Qué pena no poder cogerlo Que hay ahí Hostia, ¿y esto? ¿Quién existe? ¿Quién existe? Este ya no es el tatalabuelo Vamos, este es STP puro Ven aquí, hijo Ven aquí, Esqueletor Bah, es un poco manco El Esqueletor este Vamos Bueno, ahí tenemos otro Otro casco de Esqueletor Adiós A tomar por culo Uy, un Gustaf 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 no lo líes Ahí está Bueno, pues continuemos, chavales Eh Bueno Bueno, bueno Madre mía Qué beligerancia Tienen estos bichos Me cago en la puta Venga, chavales A ver, no veo nada Me tengo que guiar por la intuición Hay un escarabajo Chustap el de estos Que necesita Kukal Se ha apartado Y le hemos matado Ahí va Bueno, ¿y aquí qué hago, chavales? Muy duro Bueno Me estoy reparando Transbólicamente Vale, perfecto, chavales Ya está Podemos pasar con la bolita Continuemos la gesta Ven aquí Gustaf Madre mía Cómo te tramborizan Esa gente ¿Y aquí qué hago? Vale, ya sé qué toca hacer Bueno, es fácil y sencillo, ¿no? Arrastramos el Cuerno Cabra Casco este Y ya está Ven aquí, Gustaf Ay, wow Ya no podemos pasar ¿La habríamos liado, chavales? No la hemos liado Madre, madre, madre Ay, wow Esqueletos Muere con tu colega Muere con tu colega Ahí está, chavales Venga, vamos para la izquierda Venga, a mí que para la izquierda ya sale freca Vaya, por Dios Voy a abandonar la zona y vuelvo, chavales Para intentar coger eso A ver si salen esqueletos Vale, perfecto Vení, vení Esqueletos Esqueletos son faltos, ok Pero bueno Me debéis acercaros, hijos Ahí está Ahí va la bomba Estaba claro Vale, mazos a botes Y un bloque Un cofre STP, chavales Como debe de ser Anda, el vendedor otra vez es Chester ¿Qué te has encontrado? ¿Qué es esto? Anda, mirad Esto es nuevo ¿Esto qué hace? Madre mía, madre mía Madre mía La familia Gustafson Solo faltaba la charca Vale, ya podemos tirar Bueno, pues la verdad que este ítem no está mal Pero prefiero las bolas de fuego Renta más Siempre me gusta más hacer daño que defenderme Soy así de duro Soy como Chuck Norris Venga Esa música, eh Esos temazos Esos remixes de los 80 Solo falta el Junkie de los 80 por aquí liándola Ven aquí, hijo Gustaf Gustaf No se quiere acercar a Gustaf Está cabreado Madre mía, Gustaf que la lía Ven, Gustaf Falta otra vez, venga Pero bueno Gustaf es un normal Pero, Gustaf Nada, tenemos que dejar a Gustaf Dado que nos está troleando Gustaf Pero bueno Sapo, ven Ven, sapo malo Nada, tengo que matarle porque es beligerante Ahora, ya está Tendré que pasar desde aquí Vamos, Skeletor Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios No llego No llego, chavales No llego No, pero por qué No, pero por qué Pero cómo me le preco así Pero qué dureza Venga, vamos a continuar Lo siento, canabolita Por esta kill Esperemos que el sapo Gustaf Este más colaborador Está bien Venga, sapo Gustaf 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 A la Mierda Anda, mira Ya está Perfecto, chavales Vale, vale Ha costado un poco Se ha puesto tensa de situación Pero hemos pasado Un fantón Casper No me la líes, Casper Vale, perfecto Ya está Recuperamos la pasta perdida Matamos a Skeletor Matamos a Toda la familia Skeletor Vamos, se le falta Vale, perfecto Ya está Más gemas Frejas al igual Una zona secreta para dos Anda ¿Listo? Hostia, esto es nuevo Vaya mierda Yo pensaba que iba a haber algo más Pero no Ven aquí Ala, ya está todo muerto No, no, no Casper, no Vale, vale Perfecto, chavales Continuamos La gesta nunca acaba Para el Sobel Knight A tomar por culo No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Vaya por Dios Me he reparado Quieto, eh Quieto, tatarabuelo Te pongas tenso Vaya por Dios El tatarabuelo Dios Aquí he encobrado Aquí he encobrado entero Ala, no ha durado nada Un ataque Y voló Iba por una cuesta 780 kilómetros Ahora Venga Ya está, chavales No sé cuánto quedará Para el jefe Para el boss Eh Es el caballero espectro ese No sé por qué será así A lo mejor tiene poderes O cosas raras Ya veremos Uf Odio esto Vale, perfecto Esto de las luces apagadas No, no mola O sea, ¿por qué hacéis esto? Uf, esto sí que va a ser historia Uf Ahora Vale, perfecto Vale Hemos combado como veis Con la Con el cuerpo Con el cráneo de su padre Le hemos matado a él No veo nada Por ahí, cabrones Vale, perfecto Me da a mí que el boss Va a estar Pero en breve Va a caer en 0, Sí, sí Este arco Vamos El arco de triunfo este Dice que hay un boss aquí Pues sí Había un boss ¡Dios mío! ¡Oh my god! El caballero espectro ¡No suda la polla la historia! ¡Venga! Vamos a darte Pero bien mandanga Ven aquí, hijo A ver, tengo que ver Cómo va la pauta de este tío Que no sé cómo va Tira la guadaña Devuelve la guadaña Te tira otra de la guadaña Y nos mofa la cara Y nos le damos Venga Vamos ya Quieto Tira la guadaña Nos la haría con la guadaña Ven aquí espectro ¡Uy! Vale, vale Está cobrando, está cobrando Va bien la cosa Akin cobrado Akin cobrado Vamos Va de Nazgul Y es un espectro mofas Bueno, bueno Nos invoca la familia de Skeletor Tomar por culo Madre mía, pero Este hombre está topado, eh Este hombre está topado Venga, venga ¡Que quien cobe! ¡Que quien cobra! Vamos, que está cobrando Lo que quiero ver es la segunda fase El monstruo esta A ver que coño hace Seguro que se va a poner El tenso y la válida Vaya por Dios Me ha vuelto a dar No pasa nada Segunda fase Lo sabía Apaga la luz ¡Cómo lo sabía! Tiene que hacer lo que no quería que hiciera Siempre me trolean todos los juegos Venga, ven Vamos Vamos Le hemos matado al espectro Ha quedado Tochustafel Pues nada Nos ha durado menos Que el primer boss Así de fácil Canabolitas Fácil y sencillo En familia Venga Pasamos al siguiente nivel Supongo que ahora iremos a la chasca Esta típica del Golden Axe Efectivamente Pero con Esta vez con un regalo Con un pedazo de cofre Vamos a abrir ese cofre Pero ya ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Musiquita Golden Axe! Bueno, como veis El caballero este Es súper poderoso ¡Ay! Que hay que rejatar otra vez A la damisela La caballera del escudo ¡Es la caballera! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Pero bueno, ¿dónde estás? Dios mío ¡Niño rata! Pero está todo lleno de cosas Dejad el Lord, cabrones Perdemos partidas por vosotros Esto está lleno ¡Caballera! ¡Ven! ¡Uah! ¡Uah! La hemos cogido Bueno, como veis No nos dan nada Ha sido un sueño erótico otra vez Y nos vamos Pero esta vez Con un cofre fresco al igual ¡Coño! ¡De puta madre! Nos dan un punto de vida Por la patilla Pues nada, chavales Dos level pasados Del Sovel Knight Yo creo que nos va a dar tiempo En el capítulo A jugar otro level Y nada A ver qué se... ¡Coño! Un submarino barracuda Vamos a ir al submarino barracuda Me ha convencido Encima el monstruo parece uno del Bioshock Un Big Daddy Vamos a darle al Big Daddy medicina Que luego se ceban con la Little Sister Los pobres ¡Coño! Las pompas ¡Las pompas! ¡Hostia! Agua Esto es nuevo para mí ¿Listos? Los cangrejos en mi caño Cobran rápido Debe ser de adorno a la concha Porque son dos gitanos Venga Ya está Ven aquí Vale, vale Fácil y sencillo Bueno, la Anémona La Anémona nos la lía Anémona, ¿no? No contamines el mar Perfecto Nos estamos cebando a pasta, ¿eh? Llevamos 11.000 pavazos ¡Hostia, la Anémona! ¡Hostia, la Anémona! ¡Hostia, la Anémona! ¡Que no la lía! ¡Para de tirar pelotas, hija! Pero vamos a ver Pero que no se contamina El ecosistema No sé que tiran Tiran pelotas trambólicas Esto va a ser difícil, ¿eh? Aquí Anémona Ya está, perfecto ¡Hostia, así como rompo eso! Pues no podemos, chavales No podemos ir a la zona secreta Lástima ¡Hostia! Un nuevo caballero Ahora son morados Y te tiran Picos, creo que son Pero bueno ¿Cómo sobrevivimos bajo el agua? Pues no tengo ni puta idea Es así de duro El Sovel Knight es la polla Vamos, pompas Ah, por cierto Una cosa, no lo he dicho No caigáis en pinchos Si caís en pinchos Morir de un golpe O sea, que mejor no caer Vaya, nos faltaba eso ¿Esto qué es? Pero bueno Una Apple Me tiro Que no la lían ¿Qué es esto? ¡Ay, po! ¡Eh! ¿No se rellena? Vaya por Dios No voy a poder hacer eso Muy bueno Son muy transbólicas Las plataformas estas, ¿eh? Vamos a ir con cautela Que hay mucho pincho Y no quiero morir Anemon ¡Qué pesas son, eh! El pez barracuda este De chusta Vale, otra zona secreta Ahí va Nos la ha liado La monite ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No me dispares cosas, eh Vale Me ha disparado cosas Típico Muere ¡Muere! Y me da Diamonds Perfecto Hay visto el detalle, eh Aquí salen en pompas Los ítems ¡Coño! ¿Qué es esto? Los brazos de Bob Esponja Que salen debajo del agua Los troleamos también vivos No pasa ni media Hala, estamos matando Todos los brazos de Bob Esponja Falta por aquí El patricio Muere, coño Yo me voy a hacer para la pasta O sea Mi objetivo es Maximizar la pasta Cuanta más pasta Más compras No Hemos perdido la concha ¡La concha, lora! Ostras, esto tiene historia Yo creo Vale, vale Perfecto Muere ¡Oiga! En el último momento Matamos también a Ese brazo de Bob Esponja Ostras Esto sí que tiene historia Vaya, por Dios Me va a tener que tirar aquí Perfecto Bueno, la verdad que está muy bien este nivel Porque tenemos como una caída de gravedad del agua Y se agradece mucho, eh Si no, muchas de estas Pues podrías morir Vaya, me va a trambolizar Estaba claro, chavales Otro punto Checkpoint Richard Venga, podemos tirar Pam Venga Pa' adentro Venga, que no va a dar tiempo yo creo Un cofre ¡Coño! ¡Ere un rape infiltrado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hay que tirar! ¡Mierda! ¡Me trambolizan! ¡Ostras! ¡Me va a pillar el rape, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! Esto pro, eh Eso ve el Nike ¿Qué velocidad tiene? ¿Y esto cómo lo cojo? Ahora le puedo tocar Y me quedo el cofre, yo creo Efectivamente ¿Qué te crees? ¿Te pones pipa o qué? No pasa ¿Se ha ido? Ah, no Ya ha vuelto ¿Esto es un boso? ¿Qué coño es esto? El pescado este chusta Venga ¡Que no! ¡Muere! No muere, eh, chavales Está costando el pescado ¡Jodido rape! ¿El cofre? ¡También cofre! ¡Coño, el vendedor! ¿Qué nos vendes? El pico ¿Cómo? A ver qué hace el pico Yo creo que hace lo que hacían los tíos estos Efectivamente Me quedo con la bola que va en línea recta Aseguran más daño Por ahora Las demás habilidades que nos han dado Eran un poco chustas, eh No merecen mucho la pena ¡Manta! ¡Ahí va la mantarraya! Ahí está ¡Hostia, la mantarraya! Ven aquí Nada Voy a matar primero a las anemonas Que la voy a liar Con tanta bola ¡No! ¡La anemona! Vale, ya está Perfecto Voy a matar todo Que no quiero arriesgar ¡Quieto! Ahí está Perfecto, chavales Va bastante bien el nivel este No nos han matado Y eso Eso está bien ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Una plataforma De las que me gustan a mí ¡Aero transportadas! ¡Hostia! ¡Hoy va! ¡Los torpedos! ¡Tira! Venga Ya está Ya puedo pasar No No nos deja pasar Vamos ya Esto va a haber que hacerlo muy trambólico Ahí está Pues no debe quedar mucho para el jefe Yo creo que ya estamos llegando Este me toca mucho la moral Pero bueno ¡Matar, hijo! Pero bueno Te comba con lo que le das en el judo El cabroncete ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón el caballero! Venga, ya está, chavales Yo creo que ya llegamos al jefe ¡Pam! ¡Ay! He dado mal Fallo técnico Ahora sí ¡Ahí va! Venga, venga Que ya llegamos, ¿eh? ¡Hostia! Esto es nuevo para mí Vale, vale Ya sé qué es ¡Ahí va! Vale, vale Una anemona La matamos fácil y sencillo ¡Mierda! Otro de estos que te tiran pelotas ¡No! ¡Perfecto! Vamos a matar al bicho este Que luego no lo haría Que luego no lo haría Que me la va a liar Ven aquí, bicho Ven aquí Vale, perfecto Perfecto ¡No! No he llegado Me he quedado Me he quedado sin coger Unas monedas No me va a dejar, ¿eh? Vale Se ha caído trambólico No sé por dónde es Si por el otro lado Vale, tiene que ser por aquí Lo otro era un camino secreto Y no me ha podido pillar Sorry, canabuelitas Todo no se puede en esta vida Debéis acostumbraros ya Vale Perfecto ¡Cabando voy! ¡Cabando vengo! Vamos, Amonite Ya está, chavales ¿Qué ha pasado? Salía volando una monita Aquí la liaparda ¡Amonite! Esto no mueren, ¿eh? Esos están refuertados con Adavan, tío No se puede hacer nada Madre mía Qué trambólico ha sido todo Pero bueno Hemos llegado Que es lo importante Último checkpoint, chavales Nada, chavales A ver el chief A ver el sebo A ver qué se cuece Efectivamente Era un big daddy No pasa nada Nos mofamos en tu cara Ven aquí ¿Quieres cobrar? Se dice por el barrio Que quieres cobrar, hijo Hostia ¿Qué hace? ¿Te hace una buena page? ¿Un pasito para adelante, María? ¡Eh! Mal Déjate cobrar Pero bueno Mal Bueno, bueno Nos está dando bastante golpes, ¿eh? Vale, vale Ha cobrado más Bueno, 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 bueno ¡Combo! ¡Combo breaker, chavales! A su puta casa El Bioshock Y ya está, chavales Otra pasada Otro level Otra pantalla Accomplished Ahora lo típico Ya sabéis La chasquita Golden Axe Puede que rescatemos Con un sueño erótico Así que nada, canabolitas Dar un like Recordad que cuesta menos Joder a uno canal Cuernocabra Y nada Nos vemos en el siguiente Chaste del Cuernocabra Digo, del caballero Con la pala ¡Hala, chavales! Sobe el night En Play Smoke ¡Bless a todos! ¡Bless!